Cuento de Roberto Fontanarosa Cumpleaños feliz ¿Y dónde está el del cumple? ¿El del cumpleaños? Afuera, en el patio, ¿no lo escuchá? Chivateando como locos, están todos transpirados Ay, claro, juegan a lo bruto A veces me da miedo, el hijo de la tita Ya se golpeó en un ojo ¿Pero a qué juegan esto? Ahí allá, está Miriam ¿Qué haces Miriam? Ya te saludo Pasá, pasá Clarita ¿Qué sé yo a qué juegan? Al fútbol, creo Las chicas también Pero si las chicas son las peores Se anota Mirta, que se acerca a saludar a Clara Son machonas Les pegan a los chicos ¿No te contó la señorita Susana? ¿Está la señorita Susana? No pudo venir, pasá, pasá Clara, a Loli la conocé Hola Loli, ¿cómo te va? Y a la Pucci, nos vemos en la granja Acá da tanto ¿Qué haces Pucci? Bueno, aquel es mi papá Mi mamá, Horacio El marido de Pucci Bueno, te los presento así nomás desde lejos Hola a todos Hola a todos Sentate acá en la punta, al lado de Rosa En el living están los viejos Quedate con nosotros Que somos jóvenes, ¿no? Hay dos o tres risas femeninas como alaridos ¿Se escuchan? ¿Querés sándwiches, che? Son buenísimos de la panadería de Busto No, ya comí algo en casa antes de venir Además estoy de régimen Otras risas variadas Hay jamón y queso de choclo De ananá No, no, gracias No me tientes Por ahí querés algo caliente Berto está por traer unas pisetas y unas salchichitas ¿Dónde pusieron los cuchillos del postre? Maribel ¿Qué sé yo, mamá? Están por ahí en el trinchante ¿Qué sé yo? ¿Pero dónde están? Ya los había sacado y los puse arriba de la mesa Estarán por ahí Preguntale a Beatriz Ya van a aparecer Los cuchillos de postre, digo Nena, los de postre Miriam busca la mirada cómplice de Marta a su lado Y le cuchichea al oído ¿Cómo se ponen con la edad? Maniáticas, cascarrabias Joden por cualquier cosa No te preocupes, Miriam Los viejos son así Disfrutá del cumpleaños de tu hijo Habría que ver cómo vamos a ser nosotros cuando seamos viejos Tal vez seamos peores Interviene Esther, sentada al lado Lo que siempre le pido a Esteban Es que Si yo un día me pongo tan insoportable como mi madre Que me pegue un tiro, ¿viste? No quiero andar rompiéndole la paciencia a nadie ¿Sabés qué pasa, Miriam? Se excitan con estas fiestas Como los chicos A ver Llega Esteban Cargando platos en las manos Esteban ahí con los platos Se le iban cayendo Hagan lugar, déjenme Hagan lugar Las salchichitas calientes, Mirta Están buenísimas No, además Ya viene a buscarnos el Lolo ¿Dónde está el Lolo? ¿No vino con vos? Pregunta Armando Parado Junto a la heladera Detrás de Paula Apoyado contra el calendario De la panadería Bustos Tres gatitos en una canasta Alcanzá estas otras cazuelitas A la otra punta Haceme el favor ¿Pasás? ¿Pasás? Mirta adelanta su silla Claro que paso No te moleste No estoy tan gordo Más risas altisonantes El Lolo, el Lolo Retoma Mirta ¿Sabes que el Lolo Me trajo hasta acá Pero me dejó Y llevó el auto A lo de Gutiérrez Porque se le paró Cuando veníamos Pero enseguida Viene a buscarnos Acá hay más coca Beba Alcanzale a Horacio Esta es mi abuela Mirta Mirala que guapa La conozco La conozco La veo siempre En el súper Vos sos la mamá Delito, mija No, de Ricardito Que ahora mismo Voy a llamarlo Porque ya viene El padre a buscarnos Si querés te lo llamo No señora Voy yo Como quieras Yo ya traigo Las albondiguitas Está bárbara Tu abuela Activa Fantástica Cruzo los dedos Ojalá esté bien Che Dice Mirta Que al Lolo Se le paró ¿Cómo? Dice Horacio ¿Qué estás diciendo? No hablé Che Ojo con lo que dijo Hay risotadas Exclamaciones Fingidamente escandalizadas Que grosero Cortala Horacio Con eso Yo no lo dije Se encoge de hombros Horacio Fue Mirta ¿Qué tiene de malo? Dice que anduvo bien El hombre ¿Y qué tiene de malo eso? Y sigue con lo mismo Te crees muy vivo Sos un estúpido Dejalo Perla Son fantasías Que se hacen los hombres ¿Será que a tu marido No le pasa eso? Eso A las carcajadas Y el otro estúpido Se ríe ¿Reíte vos? Ahora si hace mucho ¿Qué no le anda bien la cosa? ¿Cómo es? Siempre hay un tarado Que se hace gracioso Hay otro tarado Al que le hace gracia Yo no dije nada Lo dijo Mirta Entra una nena A preguntar algo Ay no me digas Que esta es tu hija Sí Está enorme Lindísima Grandota No la hubiera reconocido Sí Está grandota No es cierto Che Que estas grandota Contestale a la señora Dejala Dejala Que se vaya a jugar Lindísima la piba Miralo a este Miralo a este Chilla Matilde Un chico entra Corriendo Traspirado Desde el patio Pregunta algo Al oído de Mirta Este es el tuyo Le preguntan a Mirta Este es el Ricardito ¿No? Es el tuyo Pero si esta enorme Yo no lo hubiera reconocido Los chicos crecen Señora Nosotros no somos Los únicos Que cumplimos años ¿Donde esta el baño Miriam? Pregunta Mirta Allá haya pasado El living Viste en el pasillo No corras Por favor ¿Sabe que pasa señora? Que estan jugando Y hasta se olvidan De que tienen que hacer pis Buscan el baño Cuando ya no aguantan mas Andá y despues nos vamos Grita Mirta Ya viene papá Buscarnos Negro Y vos que haces acá El pibe rubio Se encoge de hombros Tomado al respaldo De la silla De la madre Andá a jugar con los chicos No, no, no quiero Juegan al fútbol esto Y a el no le gusta Si le gusta Pero prefiere quedarse acá conmigo No queres algún juego de mesa Querido No queres que te prenda La televisión en la pieza Pero no Matilde Dejalo Si ya nos vamos Como No se van a quedar Para el mago Hay un mago Eso te va a gustar Pablito Es que se pasan El santo día Jugando a la pelota No escucha los pelotazos En las paredes Y las persianas De la puerta Ahí llega el Lolo Mirta Ahí llega tu marido El Lolo llega Saluda livianamente A todos Bueno Se para a Mirta Agarra las cosas Lito Nos vamos Lolo Dice tu mujer Que llegaste tarde Porque Ahora te anda bien El asunto ¿Cómo? Y a veces me toca Sonríe Poco divertido El Lolo Desde hoy Denuncia Estela Este tarado La tiene con eso ¿Cómo? ¿Ya se van a ir? Se alarma Llegando Miriam Si Tenemos que pasar Por casa de mamá Pero si ya viene La torta No se van a ir Sin soplar las velitas Y comer un pedazo De torta Che Es que mamá Viene en la Florida Vive Y Ya le traemos Ya le traemos Son casi las ocho Ni me había dado cuenta Las ocho Ya ¿Cómo pasa el tiempo? Uy señora La buena compañía Es una torta Lindísima Que le hizo La mamá Del Agustín Una señora Que tiene una mano Increíble Para la repostería Hagan lugar En la mesa Y vayan Llamando a los chicos Nene Trae la torta Y los fósforos Que los chicos Se vayan a lavar Un poco Primero Están todos sudados Las manos sucias Es un asco Sentate Lolo Comen un pedazo De torta Y se van Son diez minutos Nada más Sentate Lolo Indica Mirta No, está bien Está bien Lolo Fulmina a su mujer Con la mirada Me quedo acá No se van a correr Todos por mí No es molestia Dice la abuela De Mirta Sentada ahora A la cabecera Después de lo que Contó Mirta Del Lolo Que ahora anda bien En los asuntos Íntimos Dice Horacio Socarrón No quisiera Que el Lolo Se me siente Al lado Como una luz Llega desde el patio El tropel de chicos Buscando un sitio Junto a la mesa Grande de la cocina Entre ellos Perla Los brazos en alto Sosteniendo la torta Y forcejeos Empujones Gritos Entre los chicos Que buscan conseguir Un sitio Junto a la mesa Están sudorosos Y colorados Che Dejenle un lugar A la abuela Che Salí de ahí Dejala a la abuela Ya hay una multitud En la cocina Perla deposita La torta Sobre la mesa En el lugar Que corriendo Apresuradamente Platos sucios Y copas Le han dejado libre Voces de admiración Recibe La torta De cumpleaños Que buena Que está la torta Es un rectángulo Chato y generoso Baneado en chocolate La parte de arriba Se ha transformado En una cancha De fútbol Cuidadosamente verde Por los confites De ese color No demasiado Rectas Las líneas blancas De juego Marcadas con Coco rayado En ambas Cabeceras Los pequeños Arcos de plástico Y sobre la Grama artificial Cinco jugadores De cada lado Como dispuestos A empezar El partido Que aguardan La pitada Inicial De un lado Cinco pequeños Muñequitos De azúcar Lucen La camiseta Rayas verticales Azules Y amarillas De Rosario Central Y del otro Otros cinco Visten la rojinegra Por mitades Verticales De Nules Old Boys Hay risas Aullidos Murmullos Cargadas Faltan fósforo Che Grita Mirta Faltan fósforo Alguien Alguien le alcanza Un encendedor Descartable El del cumpleaños Espera ansioso El momento De soplar Las velas La propia Perla Parada Detrás Del homenajeado Se inclina Por sobre él Para encenderlas Acércale Esa Señala Alberto Desde atrás La que prendiste Recién A uno de los De Nules A ver si se le calienta El pechito Se eleva Las risas Hay algún Gruñido De enojo Ayúdenlo A soplar A ese pibe Que me parece Que está Sin aliento Sin aliento Como todos Los canallas No No Alerta Perla Simuladamente Severa No empecemos Con eso No empecemos Con eso Por favor A pelear Por Nules Y por Central ¿Cuántas son Las velitas? Pregunta Esteban Desde una tercera fila Diez Cumple diez El nene Cinco Y cinco ¿Por qué No le ponen Y por qué No ponen Veintidós Se hace el tonto Esteban Festeja Los veintidós Años Que estuvieron Sin ganar En el parque Les dije Que la corten Con eso Grita Perla Se va a armar Ahora si enojada Lo único Que nos falta Es que acá También No sé Se ve que te olvidaste Otra voz Esta vez femenina Truena desde atrás Cuando les ganamos Con Menotti En el parque ¿Te olvidaste? ¿Te acordaste? La tuvieron Veintidós años Adentro esa Si querida Sin ganar En el colo Terminala Boludo Increpa Marta Esteban Cortala Con ese asunto Que es el cumpleaños De ¿Y vos que te metes? Tarada Salta la esposa De Rubén Si a vos Nadie te dio Veila En este entierro Lo que pasa Lo que pasa es que Siempre han sido Vos has sido Una canallona De mierda Pará Pará Contá Contá Se mete Mariano Contá Los jugadores de Newell No vaya a ser Cosa de que abandonen Son cinco Nada más Se ve que seis Se ve que seis Ya abandonaron O ya se olvida Donde Russo Reboleando el saco El día del abandono De lo que no te acordás Vos idiota Es del gol de Domisi Cuando les ganamos El con la tercera De eso seguro Que no te querés acordar Estúpido ¿Y ahora? ¿Y ahora venís a hablar Vos por qué día? ¿Desde cuándo Sois hincha de Newell Pecho frío Que nunca ni abriste La boca Los puñetazos De Norma Sobre la mesa Hacen bailotear Las botellas Y las copas ¡Basta carajo! ¡Basta! ¡Basta! Ruge Y cuando logra Algo de silencio Parece mentira Parecen chicos Peleándose así Sí, pero ellos Vienen a Arroyito A relajarnos O en qué barrio Estamos ahora En Ludueña Es lo mismo Es la misma mierda Con distinto olor ¿No ves que la siguen? Otra vez la voz de mujer ¿Qué tenés que decir vos Bastarda? Más bastarda Será vos Negravillera ¡Mamá! ¡Mamá! El grito dramático De Zulema Esta vez Sí logra algo De silencio Zulema Se lanza Sobre la abuela Dora Que sentada En su lugar preferencial Está pálida Como de mármol Y se toma con ambas manos Bien El hilo de voz De la abuela De la abuela Dora Milagrosamente Se oye en medio De la bataola Ya estoy de la abuela Dora No señora Ya pasó Ya está todo tranquilo Se tranquilizó Nosotros no empezamos El encendedor Te digo De la abuela De la flor Los de Neal Los de Neal Los de Neal Los de Neal Los de Central Las mujeres Se dicen de todo Y la vieja Que la empiezan a acusar De que también es pecho frío Es espectacular El cuento ¿Saben cómo se llama el cuento? Cumpleaños feliz De Roberto Fontana Rosa